Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué lindo es poder estar acá y disfrutar de un día más, ¿no? Qué lindo es poder tener también esa disposición en nuestro corazón De querer buscar, escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida Porque cuando nosotros buscamos la palabra del Señor Buscamos que Dios nos hable Créame que siempre vamos a recibir esa palabra que estamos necesitando Porque Dios conoce nuestras necesidades Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Todos tenemos peticiones que le estamos clamando Y que estamos pidiéndole al Señor que nos pueda cumplir Todos tenemos situaciones difíciles que se presentan a nuestra vida Que quisiéramos que se solucionaran A lo mejor muchos de nosotros estamos pasando por momentos En los que por alguna razón Lo que estamos viviendo nos ha robado la paz Y estamos angustiados Estamos afligidos Tenemos temor de lo que va a pasar Posiblemente hasta hemos perdido el sueño Debido a la situación difícil que estamos enfrentando Y a lo mejor hasta hemos perdido la sonrisa Porque déjeme decirle que cuando la situación difícil aparece Lo menos que queremos es sonreír Pero en medio de todo eso En medio de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando Debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios nos escucha Y que nosotros debemos de ir delante de Él Para poner aquellas peticiones Aquellas situaciones que nos afligen Que nos asustan Que nos han robado la paz o la sonrisa Delante de el Señor Y por eso quiero compartir con ustedes Un versículo bastante conocido Pero que al mismo tiempo Nos deja una gran enseñanza Y le voy a invitar a que vaya conmigo a Filipenses Filipenses capítulo 4 Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante La carta a los filipenses Carta del apóstol Pablo ¿Verdad? Los filipenses Capítulo 4, versículo 4 en adelante Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Y dice de la siguiente manera Dice el apóstol Pablo A los filipenses Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Por nada Por nada oiga esto Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz oiga Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Mire lo primero que dice Y en esto me quiero detener En el versículo 6 Dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego con acción de gracias En pocas palabras El apóstol Pablo Nos está invitando A que vayamos delante del Señor Y que nuestras peticiones Aquello que nos aflige Aquello que nos ha robado la paz Podamos presentarlo Delante del Señor Por eso dice Por nada estéis afanosos Es decir No te preocupes al extremo No permitas que el temor te gane No permitas que la desesperación Avance en tu vida Sino que en lugar de desesperarte En lugar de asustarte En lugar de estar preocupado Al extremo Por todo lo que estás viviendo Que Dios conozca Tu petición En toda oración y ruego Es decir Cada vez que nosotros Estemos clamando al Señor A veces estamos tan preocupados Por lo que estamos viviendo Que le aseguro Que ni siquiera hemos elevado Una tan sola oración a Dios Acerca de lo que estamos viviendo Claro Dios lo conoce todo Dios conoce lo que yo estoy viviendo Dios conoce lo que usted está viviendo Pero si nosotros No intercedemos Por nuestras mismas peticiones Difícilmente Alguien más también Lo va a hacer Claro Siempre hay personas Que están dispuestas A orar por nuestras peticiones Acá estamos dispuestos Y con un corazón Totalmente Preparado Para poder interceder Por sus peticiones Pero es necesario Que cada uno de nosotros También vaya delante del Señor Y ponga delante de él Aquella situación Que me está robando la paz ¿Por qué? Porque cuando yo pongo Delante del Señor Mis peticiones Cuando yo le digo Señor Estoy pasando por esto Y me preocupa Estoy pasando por esto Otro Y me ha robado la paz Me siento angustiado Me siento preocupado Al extremo Dios mío Esto es lo que me preocupa Cuando oramos al Señor Y le ponemos en sus manos Lo que estamos viviendo ¿Qué es lo que va a pasar? Mire lo que va a pasar Versículo 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento ¿El qué? La paz de Dios ¿Qué es lo que nosotros necesitamos En medio de las malas noticias? La paz de Dios ¿Qué es lo que nosotros necesitamos En medio de los conflictos Que podamos estar enfrentando? La paz de Dios ¿Qué es lo que nosotros necesitamos En medio de todo el panorama Difícil que está frente a nosotros? La paz de Dios ¿Y cuándo vendrá la paz de Dios? Cuando nuestras peticiones Sean conocidas delante del Señor Con acción de gracia Ojo, ojo Con acción de gracia No quejándose No reclamándole a Dios Hubo un tiempo Que equivocadamente nos enseñaban De que teníamos que reclamarle a Dios Lo que nos pertenece Reclámale al Señor La verdad es que ¿Por qué le voy a reclamar yo a Dios? Si Él ha sido bueno conmigo Si Él me ha dado más De lo que yo considero merecer No soy merecedor De absolutamente nada De lo que Dios me ha dado Y me va a dar Pero su gracia Y su misericordia Sobre nuestra vida Nos otorga bendiciones Que consideramos no merecer Entonces Yo no puedo exigirle a Dios Que haga algo No le voy a reclamar a Dios Que me dé algo Que no me pertenece Porque todo le pertenece a Él Si en su voluntad perfecta Está otorgarnos Las bendiciones Que Él quiera otorgarnos Entonces lo va a hacer En el tiempo indicado Lo va a hacer ¿Cuál es nuestra tarea? Interceder Poner delante del Señor Aquello que nos preocupa Esperando con fe De que Dios va a resolver Nuestra situación ¿Y qué ocurre Cuando yo le entrego al Señor Las peticiones Aquello que me aflige Pero lo hago también Con acción de gracia Es decir Con un corazón agradecido Reconociendo eso Sobre todo Esa es la palabra Reconociendo Que Dios Ha sido bueno Con nosotros Yo no le pido a Dios Que me ayude Porque Él ha sido mal O porque se ha olvidado de mí Yo le pido que me ayude Porque yo sé Que su misericordia Es grande Y alcanzará también Para ayudarme En esta vez Que también estoy pasando Por una dificultad Y cuando usted Y yo Pongamos delante del Señor Esas peticiones Que nos afligen Dice la palabra En el versículo 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Es decir Usted ya no se va a preocupar Es decir Ese pensamiento Que lo afligía Ya no va a andar más ahí ¿Por qué? Porque ahora Dios Le va a dar a usted La seguridad Y la confianza De que Él Tiene todo bajo control Y es que es así No importa Lo que usted Hoy esté atravesando Hoy esté enfrentando Dios sigue teniendo El control de todo A Dios No se le escapa No se le escapa Nada de su control No es que Ah quizás se le escapó A Dios Esto que estoy viviendo Y no lo previno ¿Verdad? O no pensó Que podía ocurrir De esta manera Dios ya lo sabía Dios sabía Lo que ibas a estar pasando Dios sabía La prueba Que te iba a tocar Enfrentar Dios sabía Los obstáculos Que ibas a tener Que saltar También No le pidas A Dios Que te quite Los obstáculos Pídele a Dios Que te ayude A poder saltarlos No le digas A Dios Quítame esto Dile Señor Ayúdame A poder vencer Esto con tu ayuda A ser fuerte En medio De toda dificultad Porque sé Que cada una De las dificultades Que venga A nuestra vida Aquellas que nos quieren Robar la paz Serán de enseñanza Para nosotros Y nos servirán De crecimiento espiritual Cuando nosotros Ponemos delante Del Señor Nuestras peticiones Y estamos confiados En que Él va a ser Algo precioso En nuestra vida Dice la palabra Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Sabe Hay gente Que no entiende Por qué A pesar de estar Pasando dificultades Muy grandes Nosotros todavía Sonreímos Hay gente Que no entiende Que a pesar Que nosotros Estemos enfrentando Un problema gigantesco Seguimos con gozo Y no porque No nos importen Los problemas Que estamos viviendo Seguimos con gozo Seguimos sonriendo ¿Sabe por qué? Porque confiamos En el Señor Porque hemos puesto Nuestras peticiones Delante de Él Y porque creemos De que Él Tiene el control De todo Y que Él viene A mi rescate Dice la Biblia Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien No se preocupe No se asuste No llore más Duerma Descanse Confíe en el Señor ¿Ya le dijo al Señor Lo que está viviendo? ¿Ya habló con Él? ¿Ya puso delante Del Señor Esa situación Que le aflige? Bueno Si ya lo hizo Descanse No se preocupe más Descanse Porque la paz Del Señor Que sobrepasa Todo entendimiento Dice la Biblia Guardará nuestros corazones Y nuestros pensamientos Ya no nos va A afligir más Ya no vamos A sentir Aquella Sensación De impotencia ¿Sabe por qué? Porque Nosotros no podemos Hacer nada Pero Dios sí ¿Y en quién Estamos confiando? En el Señor Confía en el Señor Confía en Él Dios no lo va a defraudar Confía en el Señor ¿Sabe cómo usted y yo Le podemos demostrar A Dios Que confiamos en Él? Descansando Digámosle al Señor En esta hora Padre Yo confío en Ti Que esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Inunde mi vida No quiero estar afligido No quiero llorar más No quiero preocuparme más No quiero seguir En este estado De ansiedad O depresión No quiero seguir De esta manera Señor Porque yo confío en Ti Yo confío en Ti Que Tu paz Entonces Inunde Mi vida Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Mi Dios Por este tiempo precioso Que nos regalas Gracias Señor Porque al leer Tu palabra Nos podemos dar cuenta Señor De lo bueno que Tú eres Tú quieres que nosotros Señor Pongamos delante de Ti Todo lo que nos aflige Hoy lo ponemos delante de Ti Tú conoces Esa situación financiera Tú conoces Esa enfermedad Tú conoces Esos problemas De familia O matrimonio Que muchos están enfrentando Tú conoces La falta de empleo Que hay Tú sabes Señor Las necesidades Que hay en medio De Tu pueblo Hoy Señor Las ponemos en Tus manos Hoy ponemos cada petición De cada una de las personas Que están escuchando Este mensaje Delante de Ti Y descansamos En la confianza De que Tú tienes El control de todo Señor En esta hora Te pedimos Que una paz Sobrenatural Llene nuestra vida Esa paz Que viene acompañada De la confianza Y de la fe Que tenemos En lo que Tú vas a hacer Señor Si hay personas Que han estado afligidas Al extremo Que han estado Padeciendo de ansiedad Que han estado Padeciendo Señor De aflicciones En su vida Que han perdido el sueño Y que no pueden Ni siquiera descansar Por la situación Que están viviendo Hoy te pido En el nombre de Jesús Que les puedas dar Una paz sobrenatural Una paz Que sobrepase Su entendimiento Una paz Que inunde Sus pensamientos Y su corazón Una paz Señor Que les haga Sentir seguros En Ti Te pido En el nombre de Jesús Que una paz Sobrenatural Sea derramada Sobre cada una De las personas Que hoy están Escuchando Este mensaje De la misma manera Te pido Señor Que bendigas A cada familia Que cada familia Representada acá Sea bendecida Que tu provisión Este en cada hogar Que tu salud Este sobre cada hogar Que seas tú Poniendo todo En orden En cada hogar Y haciendo milagros En medio de tu pueblo Que aquel que estaba Enfermo Hoy se vaya sano Que aquel que no tenía Empleo Estos días Sean la respuesta Que han estado Esperando Al otorgarles Tú Señor Ese empleo Que han estado pidiendo Si hay mujeres Que han querido Señor Ser madres Yo te pido En el nombre De Jesús Que las toques De una manera especial Señor Y que pronto Puedan estar dando Testimonio De lo que tú Estás haciendo Si hay algún familiar Que esté enfermo Un conocido Un hermano En la fe Que se encuentre Enfermo Allí Hasta donde se encuentra Señor Llega Y sánalo Padre Te pedimos En el nombre De Jesús Y al mismo tiempo Lo creemos Que tú puedes sanar Porque para ti No hay nada imposible Gracias Señor En esta hora Y todo Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Por nada Estén afligidos ¿Sabe por qué? Porque Dios ya conoce Su petición Porque usted hoy La ha puesto Delante de Él Y Dios Que conoce Su petición Y que tiene el poder Para darle La mejor solución En su debido tiempo En ese tiempo Perfecto Dará Las mejores Respuestas Que nosotros Podríamos Imaginar Así que ánimo Descanse en el Señor Y que una paz Sobrenatural Inunde Todo su ser Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador